... Así es, como decías, en relación al incidente, la tragedia de Rosario, ellos este sábado pasado recibieron también un diploma de honor en mérito a la función que desarrollaron los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe, y ayer a las 4 de la tarde también tuvieron un reconocimiento de honor en la Cámara del Senado de la Nación, así que bueno, otro reconocimiento importante y un empujón más para seguir trabajando en esto, de brindar todo por el otro. Como jefes del cuerpo activo, ¿qué sentimientos, qué palabras se te pueden ocurrir teniendo en cuenta que son chicos que prácticamente han tenido una formación a la part tuya, han estado en distintos incidentes aquí en la ciudad y que están acostumbrados a trabajar bajo tu mando? No, de Manuel que era visitador del cuartelero, venía siempre como vecino y bueno, un poquito uno cuando lo veía siempre acá en su trabajo, uno fue parte de invitarlo a ser parte de todo esto. Así que orgulloso de los tres, aquí en este tipo de funciones no hay jerarquía, no hay, es simplemente vocación de servicio, así que como jefe orgulloso de los tres y de todo el personal. Bueno Ema, me gustaría unas palabras de parte tuya porque bueno, básicamente fueron con unos compañeros a trabajar, estuvieron en la tragedia, imaginamos que eso ha sido un impacto muy importante para tu tarea, pero también este afecto que reciben toda vez que son condecorados este último tiempo con mucha más asiduidad, han estado en Rosario, en Cañada de Gómez, ahora en Buenos Aires. Sí, 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 desde el momento que vinimos de la trajera de Rosario recibimos un par de acontecimientos acá en el cuartel, tanto del municipio de Rosario y ahora de la Nación y es importante para uno que pudo participar, si bien no fue lindo participar ahí porque sabíamos lo que íbamos, pero bueno, es un reconocimiento que vale y está bueno para uno, es un poquito un incentivo más para la labor que hacemos todos los días, todos yo y todos mis compañeros. Bien, sería bueno y oportuno mencionar que además de Manuel hubo otros dos chicos que representaron a Cañada de Gómez que también incluso viajaron con él ayer a Buenos Aires. Sí, el jefe de la dotación que es el oficial auxiliar Nicolás Sus y el jefe de personal del cuartel que es el oficial, su ayudante, Marcelo Churchú. Ambos, los tres integraron la dotación que derivé ese día. Así que bueno, tuvimos la posibilidad de que puedan viajar los tres y compartir allá con los otros 180 bomberos de la provincia, más gente de excombatientes de Malvinas que colaboraron, bomberos de la policía de la provincia, del GER y otras instituciones que también colaboraron. Por último, Walter, teniendo en cuenta que bueno, estás habitualmente en conexión y trabajando con lo que es la digerencial, digamos, lo que es la parte directiva a nivel provincial, teniendo en cuenta que bueno, se está trabajando y mucho en la formación, en las capacitaciones, ¿cómo ha caído, digamos, más allá o cuál es el saldo que se está analizando a nivel dirigencial provincial, la condecoración de los que colaboraron, las tareas que se han realizado, qué balance han hecho ellos en su momento y si es que te lo han comunicado? Sí, esta mañana leía lo que había hablado el segundo jefe de bomberos provincial, el oficial Politi. El balance es positivo, el trabajo tuvo un principio y un final, se pudieron hacer todas las tareas pertinentes a lo que tiene que ver en este tipo de incidentes y bueno, seguro lo que se hablaba era que era de balance positivo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!